El Centro de Investigación CER Migraciones ofrece el Máster y Posgrado en Migraciones Contemporáneas. Cuenta con 12 ediciones avaladas por una sólida formación interdisciplinar y por un título interuniversitario de dos de las más prestigiosas universidades españolas en los rankings internacionales, la UAB y la UB. El Máster, con sus dos opciones de especialización y el posgrado, se enfocan a la práctica profesional y a la investigación aplicada en materia de gestión de las migraciones, refugio y protección internacional así como al análisis e intervención en contextos de diversidad cultural y desigualdad social. Entre sus muchos atractivos cabe destacar la calidad de su variado equipo docente que incluye académicos y profesionales de primer nivel así como la oferta de prácticas profesionales en organizaciones internacionales, la administración y en entidades sociales de destacada incidencia social y política. Os animamos a visualizar este vídeo para conocernos mejor y a contactarnos para más información o tutorías personalizadas. Muchas gracias.